Hola amigos de Fútbol con Ed, bienvenidos a una nueva entrega de Vive, Sueña y Comparte desde casa. Hoy a propósito de la semana del periodista, estamos con Fabricio Cuzzola. Así se pronuncia de acuerdo a las reglas del italiano pasadas al español. Periodista del equipo institucional del Atlético Venezuela, analista en la tele tuya, cofundador de Reporte Femenino y bueno, si lo ponen en la guayra es el tercer bate. Bienvenido Fabricio. Hola Luno, hola a todos los panas de Fútbol Connect, ¿cómo están? Bueno, agradecidos por la oportunidad de acompañarlos en esta sección y por supuesto enviarles un fuerte abrazo porque están realizando un trabajo bárbaro. Nosotros sabemos que el fútbol no para. Y bueno, la pandemia de cierta forma logró que se dejara de jugar, pero igualito se puede seguir sacando mucho contenido alrededor de lo que es el fútbol. Por lo menos en el programa del que soy productor, junto con Brian Márquez y Alejandro Martínez Campos, hablando del mundo es un balón. Nos hemos dedicado a sacar contenido del fútbol venezolano, cosa que consideramos importante porque el fútbol venezolano no tiene quizás tanto contenido propio. Entonces, yo creo que es bueno darle al aficionado un poquito de eso. Hemos hablado de equipos históricos, como por ejemplo el Abinotinto de Richard Páez, el Táchira del 93-10, el Caracas campeón de la más reciente estrella. Reunimos a varios entrenadores como en una especie de foro para que nos dieran varias opiniones sobre el fútbol venezolano. Conversaciones individuales con Napoleón Centeno, con Javier Miniti, cosas que aportan al crecimiento verdadero de nuestro fútbol. Y la verdad es que muy orgulloso del trabajo que hemos hecho allí, todos como equipo. También, bueno, resaltar en el reporte femenino que no hemos dejado a un lado la cobertura, a pesar de las pocas noticias que puedan haber. Ahorita están saliendo varias venezolanas al fútbol español, hemos estado muy encima de ellas. Hemos sacado entrevistas y hemos revivido también notas viejas con ellas. Algunas que otras notas especiales, reviviendo ciertos momentos. Creo que hemos intentado mantener ese método activo para que los seguidores se sientan conectados con el fútbol femenino. Porque si el fútbol masculino sigue conectando a sus aficionados, a pesar de que no se está jugando con el femenino, se necesita algo similar. Y bueno, mi presencia en el Departamento de Prensa Atlético de Venezuela también para valorar. Porque nosotros no hemos dejado de sacar material, a pesar de que no ha habido fútbol, a pesar de que la liga fútbol está detenida. Hemos seguido intentando generar y eso ha sido el afán de todos, las ideas de todos, para no detenerse. Bueno, yo creo que cada caso individual, cada persona, cada periodista va desarrollando su propio estilo. Y es muy brutal que hoy en día se vean quizás tantos estilos o tantas formas diferentes de ejercer la profesión, ¿sabes? Entonces, el caso de la frescura, que tú me estabas nombrando ahorita, me parece interesante porque creo que es algo que hoy en día se está convirtiendo casi que indispensable a la hora de relacionarse con personas. Y que es algo que hace el periodista deportivo, se relaciona con los seguidores, está en constante contacto con ellos. Y es brutal porque la gente siempre va a conectar más con una persona quizás un poco más simpática o un poco más abierta al público. Una persona que quizás las personas se pueden identificar con ella. Entonces, los periodistas deportivos, no solamente lo que podríamos llamar nueva generación, sino el periodista deportivo en general, está conectando muchísimo más, está cambiando su forma para conectar más con la gente. Quizás mostrándose un poquito más simpáticos, un poquito más humanos. Y me parece genial, ¿sabes? Porque la gente se termina sintiendo más a gusto con el trabajo de uno porque se ve reflejada allí. Y eso es fantástico. Yo creo que esa responsabilidad se tiene siempre. Ser consciente y ser responsable es uno de los factores claves en este mundo. Y en casi cualquiera, en realidad. Pero en el caso del periodista, que de su opinión y de... Quizás no tanto de su opinión, sino de lo que informa y de cómo lo informa puede llegar a influenciar la opinión de los demás. Hay que ser siempre muy responsable, hay que ser siempre muy cuidadoso. Y bueno, de verdad contento porque el mundo está cambiando y uno es parte de esas cosas que están variando para bien. Mira, yo creo que sí. Yo creo que se puede soñar con un Mundial. Más que todo pensando en esta generación de jugadores que hay. Y en el hecho de lo que pueda ser José Peseiro. A nivel generacional, yo creo que Venezuela tiene ahorita uno de los mejores equipos que tenga a disposición. Un Wilker Fariñez que acaba de soltar al fútbol francés. Una línea defensiva solvente. Con un Chancellor que está teniendo registros muy buenos en la serie. A pesar de jugar con un equipo que por ahora lo que hace es coquetear con el defenso. Un Jordan Osorio que me parece uno de los centrales más inteligentes. Con más salida que tiene Venezuela probablemente en su historia. Y mira que han salido centrales de buena salida aquí en el país. Por las bandas tenemos a Don Ron Hernández que ha respetado los procesos. Y yo creo que podría estar dando el salto a un equipo bueno de Europa dentro de un par de años. ¿Por qué no? En la línea de volantes tenemos a Don Jangel Herrera que es un todocampista. Un tipo que cualquier equipo de Europa sabría valorar. Cualquier equipo del mundo sabría valorar. Extremos rápidos, extremos inteligentes, enganches brutales. Estoy hablando de los Jefferson Sabarino, de los Jefferson Soteldo, de los Romulo Otero. De los Darwin Machis, jugadores de los John Murillo. Jugadores que si los sabes aprovechar son capaces de hacerle muchísimo daño a cualquier selección del continente y del mundo. Y bueno, en ataque no solamente tenemos a los goleadores que acostumbramos. No solamente podemos hablar de Salomón Rondón y Josep Martínez. Sino que podemos hablar también de delanteros quizás un poco más inteligentes. Un Andrés Ponce que ha sabido abrirse espacio. Un Fernando Aristegueta que a mi parecer es uno de los tipos que mejor se mueve en el área. Uno de los tipos que mejor sabe leer una jugada. Hablando de los John del Cádiz que saben aprovechar las pocas oportunidades que tienen para hacerse efectivos. Lo muestra en el Dijon. Entonces yo creo que si Josep Peseiro sabe manejar este grupo. Y sabe sacar las mejores cualidades de cada uno. Podemos soñar inclusive con Qatar 2022. Y con la generación de relevo. Con los jóvenes que está sacando el fútbol. Yo creo que uno se puede animar a soñar también con seguir llegando a mundiales. Que no sea solamente Qatar 2022 y hasta ahí. Sino poder seguir luchando para 2026 y para todos los mundiales que vienen. Agradecido contigo Nuno. Con los panas de Fútbol Connect por esta gran oportunidad nuevamente. Les deseo el mayor de los éxitos. Y por aquí muy pendiente de todo lo que hagan. Va fuerte abrazo. Muchísimas gracias Fabricio por compartir con nosotros en esta nueva entrega de Vive Sueña y comparte desde casa. Amigos de Fútbol Connect no olviden descargar nuestra aplicación. Allí debajo está el link para que descarguen la red social de todos los futboleros. Nos vemos en una próxima entrega de Vive Sueña y comparte desde casa.